Hola, ¿qué tal amigos de Notas Carchi? Mi nombre es Fernanda Cheza y hoy me encuentro en la ciudad de Ibarra. Vine a conocer un poquito más de la vida de Alexis Ayala, quien es uno de los primeros concursantes de TikTokeando con Notas 2023. Vamos a conocer qué hay detrás del personaje. ¿Me acompañas? Bueno, vamos a conocer cómo es que empezó a hacer estos videos y qué fue lo que lo motivó a hacer. Bueno, primeramente saludos a los oyentes. Pues, ¿qué le podría decir? Nosotros empezamos como un grupo, un grupo de amigos. Se podría decir, nosotros empezamos un poquito antes que se acabe ya la pandemia. Lo hicimos por, y lo seguimos haciendo, es más, por un hobby. ¿Por qué nos gusta? Se podría decir, nos gusta la locura, ¿no? En ese tema. Y me acuerdo que empezamos con un videíto así simple. Y ahí nos quedó gustando, nos quedó gustando. Después, con el transcurso del tiempo, nosotros comenzamos en un sentido ya a lo que es saber lo que es guiones y todo ese tipo de situaciones. Entonces, después de toda esa experiencia, porque cada día se va aprendiendo más, ¿no? No es que uno ya sabe o se cree un experto. Cada vez que uno graba, uno aprende otras cosas. Empezamos hace unos tres años, más o menos, tres a dos años, no recuerdo bien. Yo empecé con un grupo que hoy igual pertenezco a la producción, la raza producción, en la cual el productor es Kashimiro. Es quien nos motivó, quien nos motivó desde el principio, ¿no? A hacer, él se encargaba de la edición, a nosotros nos... Yo empecé con un personaje que ahí sí nos llamábamos el Perinola. Tenía igual, tengo otra voz del personaje. Quiero que me comente sobre el doble personaje. ¿En qué se inspira usted? Pues, el doble personaje nace, nace primeramente, como le digo, en la raza producción. Ahorita yo hablo con mi voz normal. En TikTok lo hago con mi voz normal. Pero en el tema de contenido para Facebook, lo que hacíamos antes, yo tenía un doble personaje. El Perinola nace, no sé si tal vez en algún momento, los oyentes deben saber, existía antes una Perinola. Que usted hacía así y, o sea, era como una locura, ¿no? O sea, un trompo. Entonces, desde ahí nace, nace mi situación. ¿Por qué? Porque mi personaje de Perinola era de un personaje arrebatado, un poquito loco, se podría decir, ocurrido. O sea, ahorita, personalmente me puedo transformar. ¿Por qué? Porque este gorro me identificaba. Al hacerle así, yo cogí y decía... Brades, de una, brades, nosotros cogemos y nos vamos. Vele, 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 ese man, vele, ese man. Cógele, ve, brades, cógele de una. O sea, yo era el encamoso de todo el personal. Yo cogía y les decía, esto es de otro. O ya le veía a alguien y yo le decía al otro... Ahí viene, ahí viene ese man, ve, brades. Te viene, cógele, cógele de una. Y échale, brades. Quiero que me cuente, bueno, usted más o menos cada cuánto sube un video o es cada que disponga de tiempo. Esto es de constancia, esto es de constancia. Esto no, aparte de ser un hobby que se le dice, ¿no? Más no, yo no lo tomo como una profesión, mi profesión es otra. Tal vez con el pasar del tiempo se convertirá ya en una profesión en el tema de grabar y todo eso. Pero esto es una constancia en la que le puedo yo expresar en este sentido de que es diario. Yo subo un video diario, así sea, moviéndome dos, tres, pero yo necesito, o sea, mis seguidores, ¿qué es lo que hacen? Buscan el contenido diario de cada influencer que tengan siguiendo, ¿no? Esto es constancia, esto es diario. Estamos llegando gracias a Piloto Adicción en la ciudad de El Ángel. Le ofrece lubricantes sintéticos para motos de competencias, accesorios para pilotos, chompas, gorras, camisetas, racing, etcétera. Su local está ubicado entre las calles José Benigno, Grijalva y Avenida Espejo. Contactos al 098-098-8516. Es Piloto Adicción. Mini Super San Francisco se encuentra en la Parroquia La Libertad, Calle Gran Colombia, y 5 de Julio Diagonal al Parque Central. Le ofrece víveres, lácteos, gaseosas, pollos embutidos y más. Su propietario, el tecnólogo Edison Coatín, le espera. Atención de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 8 de la noche. Mini Super San Francisco. Y el mariachi 04, desde el corazón de la tierra de San Gabriel, Pueblo Mágico. Atendemos todo evento social y religioso para contratos. Comuníquese al 098-488-1386. Hoy estoy saliendo ahorita ya a la página personal de Perinola a Facebook. Entonces, video que lanzo en TikTok, la lanzo al mismo tiempo a Facebook. También estoy teniendo acogida en Facebook. Todo es un proceso. Un proceso no es de la noche a la mañana. Llevo dos años y sé que me faltan muchos años más, tal vez, para llegar a un poquito más de nivel. Como me dice, faltan muchos años. ¿Cuál es su meta a futuro? ¿Usted cómo se ve a futuro? Mi meta es llegar a más seguidores. A más seguidores. Hay que recalcar una situación. Uno no es famoso, ¿no? No es famoso, uno es, como se dice, conocido, un poquito más popular por los videos. Tengo mucha gente, tengo mucha gente que agradezco mucho. Igual, mis seguidores son en el tema de Quito. Son un poquito más, más, más en tendencia. Tengo en Quito. Entonces, tengo, ¿cómo le podría decir? O sea, yo, la verdad, a donde yo tenga que llegar. ¿Usted de dónde es? Yo soy netamente de aquí de Ibarra, Ibarren, Ibarren, Ibarren. Ya, las personas que lo ven, que usted me dice, son, también vi que había personas del Carchi que lo veían. Lo que pasa es que tengo bastante estadísticas, ¿no? Lo que pasa es que tengo, hay que mirar, bueno, los que somos creadores de contenido, nosotros miramos las estadísticas. ¿De dónde vienen los seguidores? Tengo más de Quito, tengo más de acá. Tengo del Carchi, Ibarra también no se queda atrás y tengo seguidores de Ibarra. Tengo mucha gente que me reconoce, mucha gente que por ahí me dice, incluso pasan en carros, que a veces yo no los reconozco, pero gritan, perinola, gritan por aquí, perinola por acá. Y yo a veces hay gracias, ¿no? Siempre hay que ser, en este sentido, siempre es la humildad. Con mi otro personaje, igual, Kashimiro, tiene mucha tendencia. Él tiene el triple de mí, pero él tiene otro tipo de contenido que es comedia también. Tiene otro perfil, otro guión y, pues, eso le digo, siempre hay que tener la humildad en este sentido. Bueno, como podemos ver ahorita, usted tiene personajes y los puede hacer. ¿Usted de pronto, en algún momento a futuro, ha pensado en seguir, no sé, algo de actuación? Pues, la verdad no se me ha pasado en la mente en tema de actuación. Pienso que, claro que profesionalmente sí se necesita estudiar, ¿no? Por tema teórico, más no por tema práctico, porque soy una de las personas que pienso que lo práctico se aprende en el campo, más no en un libro. En lo teórico, obviamente, tendría que estudiar, no lo niego, pero eso sería, posteriormente, cómo se vengan dando las situaciones y las cosas. Pero ya es algo que le nace a usted. Claro, sí, la verdad es algo que me nace personalmente. Entonces, póngase, hoy en la mañana estaba en mi trabajo y se me vino ya un TikTok. Entonces, ahorita yo, después de aquí, ya me voy a grabar ese TikTok. Y, asimismo, en el teléfono, referente a cómo, cómo, cómo se podría decir, cómo nacen las ideas, sí le podría especificar, las ideas nacen en un tema cotidiano de la vida, a veces uno está pasando y, de repente, uno se viene, se le viene a la idea y dice, va TikTok. Estamos llegando gracias a Piloto Adicción en la ciudad de El Ángel y ofrece lubricantes sintéticos para motos de competencias, accesorios para pilotos, chompas, gorras, camisetas, racing, etcétera. Su local está ubicado entre las calles José Benigno, Grijalva y Avenida Espejo. Contactos al 098-098-8516. Es Piloto Adicción. Mini Super San Francisco se encuentra en la Parroquia La Libertad, Calle Gran Colombia y 5 de Julio, diagonal al Parque Central. Le ofrece víveres lácteos, gaseosas, pollos embutidos y más. Su propietario, el tecnólogo, el inicio en Coatinga, espera atención de lunes a domingo de 7 de la mañana a 8 de la noche. Mini Super San Francisco. Y el mariachi 04, desde el corazón de la tierra de San Gabriel, Pueblo Mágico, atendemos todo evento social y religioso para contratos. Comuníquese al 098-488-1386. Usted debe conocer ya a los participantes con los que usted va a concursar. ¿Conoce alguno de ellos? ¿Le interesaría a usted de pronto hacer una colaboración con alguno de ellos a futuro? Claro, primeramente felicitarles a todos, porque entrar a un concurso es tener un poquito más pepa, se puede decir, porque vas a competir con gente. Por ejemplo, sí, tengo amistad con Giovanni, también le reconozco a John, entonces que tienen tendencia y tienen mi respeto igualmente. Y claro, sí, con Giovanni en algún momento íbamos a coordinar para hacer contenido, pero la verdad por cuestiones de tiempo, de trabajo, porque él también es un hombre que trabaja. Entonces, no se pudo coordinar. Que posteriormente, después tal vez del concurso, podemos conversar y toparnos, él venir a Ibarra o yo ir a Mira. Y igualmente con John y con todos los participantes que sea, podemos hacer. Bueno, yo soy una de las personas que me gusta grabar con los que sea. No soy, no soy tal vez como otras personas. Si ven caras, ven perfiles, tal vez si es que tiene seguidores, no tiene seguidores. No, esto no se trata de hacer con el que más tiene o con el que menos tiene. Mejor es hacer con el que menos tiene y ayudarle un poco más a subir. Tal vez de mis seguidores con el que tiene mil, yo ya le doy unos 15 más con una colaboración. ¿Cómo se siente usted sabiendo que detrás de una pantalla hay una persona a la que usted le puede sacar una sonrisa en cualquier circunstancia que esté? Bueno, le cuento que he tenido varios comentarios personales de mucha gente que dice, sabes que estaba mal en la casa con la familia, vimos tu video y con mi familia nos gozábamos. Son ocurridos o eres ocurrido por lo que yo grabo con Cachimiro. Son capos, o sea, he tenido bastantes criterios. Tal vez, y este es un consejo para todos los creadores de contenido, al menos los que hacemos comedia, que sacamos una sonrisa, que a través nos toca ponernos una peluca y de esa peluca se rieron, pero se rieron porque estuvo bueno el video, ¿no? Quiero que me dé un mensaje de despedida y cuál es su, bueno, su expectativa en este concurso. Pues la expectativa del concurso es conocer más gente y obviamente tener una experiencia más que no puede ser ni el primero, ni el segundo, ni el tercer concurso que se venga, pues si es de ganar, se ganará, si es de perder, se perderá, pero se gana bastante amistad. En donde sea, se gana bastante amistad. A todos los concursantes, con mucho éxito, pues ya si en algún momento hay que toparnos, nos toparemos y si hay que colaborar, nos colaboraremos, que esto es una familia de hermandad más, no de competencia. Esto no es competencia, esto es hermandad. Comandad, conocer tal vez de los seguidores, de los concursantes, tal vez mira mis videos como yo, miro los videos de Giovanni, miro los videos de John, igual les he dado likes y toda esa situación. Igual Giovanni me da los likes también a los videos. O sea, son situaciones porque los videos de todos los concursantes son buenos, con diferentes fuentes de creación de contenido, pero son buenos. Entonces, yo lo que puedo decir es, pues adelante, pues vamos ahí y que se reine la hermandad. Pues de igual manera me despido, gracias por escucharme, gracias por darme este tantito de tiempo de mirar mi experiencia, mi trayectoria y hasta donde estoy. Pues no se olviden de seguir las páginas de Notas Carchi, Notas Zimbabura, que están aquí abajo. De igual manera las páginas El Perinol en Facebook y en TikTok. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!